El pasado miércoles en la ciudad de Roldán se llevó adelante el gran cierre de la colonia de adultos mayores Viva la Vida. Recordemos este proyecto que inició en la temporada de verano, que continúa a lo largo de todo el año con distintas actividades, con la participación de lo que fue la conformación del equipo de Newcom, en donde estuvieron participando en distintos torneos y distintas actividades. Bueno, el pasado miércoles se llevó adelante en el Zoom del Paseo de la Estación el gran cierre de años con la entrega de diplomas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.